¡Vamos a por él! Y el móvil también, pero... Y así nos vamos en funcionamiento, venga, 3, 2, 1, se mueve! ¿Cómo la extra vale menos? Y yo, la verdad es que sí. ¡Venga, vamos! ¡Vamos! 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 Laura, si me estás oyendo, te quedas sola. Está todo loca porque me ve con el móvil y dice, ¡Hostia, quédate con el móvil! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Hostia, vaca abajo! ¡Bueno, qué guapo, loco! ahhh ahhh osea que no puedo decir para la barota ahhhh unito para arriba y unito para abajo ahhh 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 madre mía, tengo toda la sangre en los pies ahhh 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 con tantoritos uy que mareo ostia que no ve más negras no venga ahora para atrás que mola mucho bueno ahora nosotros para delante holaaaa a ver ahora viene lo peor ahhh nos vamos a cagar lo saben no ahhh 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 ahh ahhhh 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 Fuera sin voz ya Ahora, ahora ¡Hostia, turbo! Madre mía, Fórmula 1 ¡Hostia! Oye, qué guapo, ¿no? El pito parecía Fórmula 1 Mira cómo ha quedado con los pelos Así, así, con este poquito llegamos al final del viaje Que esto se acaba, que esto se termina Mira, todos los pelos en la cara ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta mañana! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!